Con la amnistía a punto de cerrarse a su medida, Carles Puigdemont ya tiene en mente el siguiente paso. El expresidente catalán está dispuesto a exprimir a Pedro Sánchez todo lo que pueda y ya pide a Moncloa que se atreva a hacer reformas judiciales para que España sea una democracia consolidada según dicen los independentistas. Fuentes de Junts no vacilan, una de ellas es el cierre de la audiencia nacional que exigen sumando con el referéndum de autodeterminación como paso a seguir después de la amnistía. El independentismo siempre ha considerado al organismo de la audiencia nacional como un ente arcaico heredero del franquismo y destinado a servir a los intereses políticos de una judicatura fascista y los siete diputados de Junts en el Congreso intentarán hacer valer su peso para que el gobierno ceda. Los medios independentistas llevan tiempo pidiéndolo, y si es necesario debe acompañarse de las medidas necesarias para que tenga el efecto que el Parlamento pretende, por ejemplo, disolver la audiencia española, cambiar la definición de terrorismo en el Código Penal o perseguir penalmente a los jueces prevaricadores. Estas medidas exigen al gobierno del régimen para culminar la supremacía catalana.